Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes Un sentimiento traspasó nuestras fronteras Para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela Ese sentimiento nunca muere Y se agiganta más y más Se llama Chávez Y en ti por siempre vivirá Bueno, qué alegría, en la mañana de hoy Les saludo, pueblo venezolano Soy el coronel Amos Alberto Méndez Camacho Comandante del área de defensa integral 412 Ezequiel Zamora Acantonados aquí en el centro de la patria Cuartel San Carlos Este cuartel que ahora es cuartel del pueblo Un cuartel libre Un cuartel donde se demuestran las luchas revolucionarias del pueblo En esta mañana nos unimos todos juntos Pueblo, la milicia, la fuerza armada Para celebrar ese cierre de esa jornada de vacunación de las Américas Bueno, un evento de mucha importancia Ya que la salud es vital para nuestro pueblo Aquí todo el pueblo Venga a vacunarse Venga a verse odontología Hostalmología Consultoría jurídica Atención a la víctima Está la misión Barrio Adentro Nuestros camaradas que vienen de Cuba A aportar ese conocimiento de la medicina integral La medicina comunitaria Que sirve de ejemplo a nuestros médicos aquí en la patria Pues todos en conjunto Haciendo esa gran labor que nos enseñó el comandante Chávez Ese legado que es Brindarle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo Y aquí estamos pues registrándonos también en 0800 Salud Para que las personas puedan tener su vacunación Puedan tener sus medicamentos Y su medicina Misión nevado No podemos dejar nuestros animalitos por fuera pues Como nos enseñó el comandante Chávez Este cuartel Que en pasada en la cuarta república Fue un cartel que era una cárcel Hoy en día no Aquí ya eso Ya no existe Ahora es un cuartel con las puertas abiertas Para que el pueblo venga A satisfacer sus necesidades A aprender a adiestrarse Y a compartir con los militares En unión cívico-militar Y lograr defendernos ante tantas batallas Estamos felices de que todo el pueblo Este cuartel es de ustedes Vengan camaradas Puedes vivirá en el pueblo Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.